Pablo Lilesa siente poco cercanía con Dante Fachin y si se siente más próximo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que anoche, tuvo serias dificultades para explicar su punto de vista sobre asuntos muy importantes. La entrevista era de Ana Pastor en La Sexta. Dígame, ¿Cataluña es ahora mismo una república? Pues... ¿Pues de lo que ocurrió en el Parlamento? Claro. La pregunta es muy sencilla y es de sí o no. Me cuesta pronunciarme porque estoy absolutamente perpleja. Una república es una cosa muy seria. ¿Y esto no lo es? Me cuesta decírmelo. Es que estoy muy perpleja. ¿Para usted, Putiamón, es presidente o no? Claro, de momento lo que sé es que hay una cese y hay una convocatoria de elecciones. Por tanto, ¿quién es el presidente ahora mismo? Pues la verdad es que no le sé responder. Ada Colau no sabía responder. Asuntos bastante importantes.